Hola a todos, tengo perrillos ahí ladrando, no pasa nada, soy nserge301, no lo empleé comentado por el canal, espero les guste. Ahí tenemos los compas de los biomas de champiñones ahí de fondo, así todo épicos. Retomando otro juegazo épiquísimo, que jugué hace mucho. El terrario, jojo. Bueno, si no vieron los anteriores vídeos que hice de la serie van a ver la lista de reproducción en la tarjeta al final del vídeo, no se preocupen. Quería aprovechar que estoy en época navideña para retomar un poco mi viejo mundo y ver si encuentro alguna de las cositas nuevas que estuve chequeando que agregaron hace poco. En la versión 1.4.9 o algo así, no me acuerdo bien. Uy, tengo un poquito hipo. Pero bueno, no estaba seguro si tendría que recrear del todo el mundo para ver si hay algo nuevo, porque hay materiales nuevos, pero... No sé. Por los loles voy a jugarlo por ahora y después veremos. Vamos a darle en español. Y a ver, tengo los ajustes generales. Guardado automático, pausa automática. Mapa, contraseñas visibles, interfaz. Progreso de evento, vista previa de colocación, está bien. Destacar objetos nuevos, red de ladrillos. Esto viene bien para cosas. Instrucciones del mando. Borde del minimap para... Vamos a bajarlo para terminar. Estudio de mano elegante 2. Barras. Clásico. Ojo el elegante. Número de barra y salvo el jefe activado. Ahí está. Que antes no se podía ver cuánto le veníamos quitando, entonces... Esa es una función nueva. Resolución. El parallax hay que bajarlo a cero, según recuerdo, para que ande bien. La resolución está bien, sin bordes activado, aplicar. Omitir frames sutilmente, no omitir frames. Iluminación de color, calidad automática con fondo, con el Gorex, el bambolo este y entorno mentoso. Vamos a darle. Controles también. El idioma también está bien, vamos a darle. Ok. Quizá voy a hacer un corte, porque estaba como pensando que no me acordaba bien cuál era el mundo y el personaje con el que estaba jugando la última vez. Así que espero no manquearle demasiado. A ver, a ver. Bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos el ganchillo. A ver. No parece ir tan lagueado. Aunque por si acaso voy a ver si puedo retocar un poco las opciones. A ver, a ver. Inviación blanca y la opción retro. La retro se ve un poco mejor. Le voy a poner en calidad baja. Ir sin el Gorex para monetizar y queda. Arra que no pasa nada con eso. Disturación por el calor, lo desactivamos. Los efectos de la tormenta desactivamos. Calidad de las oleadas, no. Entorno mentoso lo quitamos. Ok. Me siento que un poco más fluido de lo normal. Un poquito más. Tampoco demasiado. ¿Qué recuerdos? A ver. ¿Cómo puedo hacer lo que ande mejor todavía? Quitar el fondo. ¿Aún quitando el fondo? Hay un fondo ahí. ¿Qué es eso? Una cara de una persona. Ok. Un corazón, un árbol. Estoy muy colgado. Estoy con una espadita. O sea, dejé muy desatendido el juego hace muchísimo tiempo porque lo tenía que jugar en la netbook. Que era muy mal arda. Psicodérico. Vamos a dejarlo en la denominación retro. Retro. El Paralots está bien. La interfaz me parece que está bien. No, no me acuerdo. A ver. En barritos sí que salga con el número. Ahí está. Para que se vea bien. Sintestos o propuestos. Tintiriririn. Pum. Realmente no afecta en nada a quitar las cosas, pero... A ver. Creo que sí está bien. Unos 20 algo FPS. Estoy viendo que va. Me puedo acostumbrar. Bien. Vamos a chequear el inventario y ver qué teníamos. Veliscos, bloquecitos de caramelo, unos cactus, albaricoques. Tenemos acá... Al conejillo obrero que me ayuda. Este. Para investigar cositas. Agarramos el plon y lo explotamos. Está bonito. A ver. Voy a sentar un poco así. Con una rica screenshot. Listo. Para ser una miniatura bonerda. Jejeje. ¿Qué teníamos en los cofres? No había demasiado. No recuerdo bien qué es lo que estoy haciendo, pero... Uh, los regalitos. ¿Se pueden duplicar? O ya los puedo duplicar. A ver. No, sí que lo puedo duplicar. ¿Ya puedo tener regalos infinitos? Yo me acordaba de que no. Eh, a ver. Los bloques de caramelo. O whatever. Voy a ver. No, sí que está bonito, en verdad. Un obelisco. Dos bloquesitos. Stacks de madera. Albaricoques. Vértebres. Bloquecitos de pino. Madera sombría. Un mandíbulo. Obromigalón. Champiñones feroces. Limoncitos. Bocas. Bien, ¿y ahora qué he estado haciendo con mi vida? Algo, seguramente. Bloques de vidrio. Creo que estaba buscando, tal vez, para hacer una casita bonita. Vamos a chequear el mapa, a ver qué hay. Un árbol. Interesante. Ahí está el Ryan, el guía. Podría ser una manta rayo, tranquilamente. Ryan la rayo. Sí, una referencia al... Al Mr. 89. Ya tú sabes. Un slime. Pum. Pum. Te pincha. Listo. Sí, yo creo que anda bien así. O sea, 20 y algo FPS son estables. Aunque me pregunto... ¿Qué había por acá? Me gustaría tener alguna botita para correr, pero... Solo tengo alas de poshuelo. Carga 2, carga 3, tafuk. Ah, que creo que esto eran... Builds custom que te podés equipar ahora. Lo leí medio así por encima. Puedes tener tres presets de armaduras y equipaciones para irlas cambiando, como... Pasaba en el Diablo 2 original. Que podías tener dos builds a la vez y cambiarlos con un botón. Ok. Vamos a ver la cosa. ¿Qué tenemos para usar? Las ricas armaduras. No parece que haya mucho. Sí, pero... A ver, tenemos el ganchillo. El espejo. Y hay un espejo especial ahora que caigo. Que pueden... Va un celular. Un shell phone, creo que decían algo así. Que tiene todas las opciones del teléfono básico. Solo que además de tener el TP habilitado, también tienen la opción de elegir a dónde TParse. Al spawn, al... Al océano, al inframundo directamente. O sea, es como un poquito más... Personalizado la técnica. Para la varita de hoja la vamos a investigar. La varita corta de hierro la vamos a investigar. El legendario. La arena ya la tengo. Es potis todavía, ¿no? Es un poco de coleccionismo, básicamente. O sea, tienen la opción de... Duplicar para tener materiales y objetos infinitos. No por los chats, sino para desbloquear que los tengo y no en una emergencia. Sacar alguno y listo. A ver, a ver. Tendré algo de cactus. Sí, sí que tengo. A ver. La cuestión es... ¿Qué estoy haciendo? Ni yo mismo lo sé. Bueno, a ver. ¿Cómo era la cosa? Era hacer así. Y le damos al conejo para que con la apariencia hidrogulica... Investigue la varita de hoja. Investigamos. Y la espada corta de hierro. Clunk. Hasta luego. Y ahora... Nos guiveamos a una de estas. Y bueno, la espada corta de hierro ya la tengo acá. Así que me la guardo porque esa es legendaria. Cómo extraño va este juego. Qué bueno que estaba. O sea, literalmente tengo casi 800 horas acumuladas. No es que haya estado... AFK farmeando... En granjas mientras dormía, ¿no? Pero no cuento. O sea, de que jugué bastantes horas... Igual jugué bastantes horas. Muchos mundos y muchas personas. No entiendo por qué no hay... Cositos. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Para relajar. Básicamente. Puedo vivir regalitos infinitos a ver que caiga. Eso está bien. Hay una liu... Una chincha apestosa. ¿Tafuk? Ay, no como la odio. No me gusten. La peca una vez me quedé atrapado y me dio la brillante idea de aplastarla y... Me arrepentí mucho después de eso. Como apestado, por Dios. Dos bichos. Dos bichos. A ver, uno es que aquí es un... Un lacito ahí, porque sí. Tengo ni idea. Voy a hacer un full kit de cactus. Que miren, ahora el stack está aumentado. Ya no es tres nueves. Ahora pueden stackear cuatro nueves. Leque paus. Muchos más ítems. A ver, vamos a una misita de crafteo. A ver, ¿qué tenemos para hacer? Full casco. Quiero un casquito. Que hay otro personaje de este que ya estaba full cactus. Pero no me acuerdo por qué. En uno sí lo tengo y en otro no lo tengo. Voy a hacer una espadita de cactus. Voy a hacer un pico de cactus. Bueno, una... Una puerta, ¿por qué no? Estamos de desbloqueadores compulsivos. O sea, literalmente voy a tener todo el catálogo de creativo para mí. Si yo quiero una bonita linterna de cactus, esta estaría bonita. Una vela. Una farolilla. Un candelabrox. Y una mesa de cactus. ¿Incómodo? Sí. Pero funciona. Muy bien. Espadita pequeña. Más diez de daño. Nueve de daño, pero tiene doce por ciento. Toma no sé cuánto tamaño de retoces. Es mejor la que ya tengo, en realidad. El pico de cactus. Cinco de daño. Potencia de pico, cuarenta. Treinta y cinco. No. Bueno, me voy a duplicar con el guillo. ¿Qué tú sabes? Plica y placa, placa, placa. Esto es nuevo. Antes no se podía. Muy bien. Aplasta todo. Pum, pam, pum, pam. Listo. Investigamos todo nomás. Y lo acoplamos. Equipo uno. Equipo otra. Equipo otra. Diez de daño. Es que viene con... Sin buffos. A ver, ¿qué tenemos? Todo un lindo catálogo. Bueno, dejamos este. Voy a equipar. Full cactus. Creo que probablemente me debo mejor sacar una miniatura así. Ahí está. El hombre cactus. Muy bien, vamos a chequear a ver qué onda. Tract. Esto le hacemos... Pluck. Lo deteliamos. ¿Hacia dónde podemos ir? A la izquierda, ¿no? Pi-ping, pi-ri-pi-ping. Ahí me arqué el spawn con dos antroches. Detalle inteligente por mi parte. Jeje. Para acordarme bien dónde dar un pase sin ver el mapa. Me voy a explorar un poco el universo. Que vi que hay este inclusivo nacido especial, ¿no? Me recordó un poco a Burren Lagann. No sé por qué. Porque empiezan en el mundo desde el inframundo directamente. Y tienen que ir excavando hacia arriba. En vez de ir de arriba hacia abajo como normalmente. Plena, no me voy a hacer el loco con retos. Porque ya el terraria básico es suficientemente difícil para un par de vides. Todavía no llego a nivel coreano. Con Ultra Instinto activado. Así que, no. Voy a jugar normal. Unos arbolitos. Podríamos tumbarlos. Porque ahora que caigo en... Me pueden dropear frutitas que puedo clonar. Investigar. Estoy de investigador. Jojojo. Plantamos una bellota. Ahí está. Es medio aleatorio que frutas dropeen, pero bueno. Pueden salir frutas, pueden salir rodillas. Puede salir un pájaro incluso. Pero bueno. Lluvia de materiales. ¡Wipi! Ahí está. Ahí está. Ahí llega un champiñón. Estoy viendo un par de enemigos ahí en el desierto. La formación de pajarillos ahí yendo en B. Tengo un poco de hipo todavía, pero no importa. Me tomé el tiempo incluso de actualizar el Minecraft también. Aunque bueno, se resistió un poco, pero ya tengo la versión 1.19. Si me da tiempo y me apetece, quizá me dé por probarlo a ver qué tal. Si no, no sé. Porque creo que perdí el mundo que tenía en la última vez que jugué. Porque como tuve que cambiar de disco, pues se perdió la partida. Aunque igual ese mundo está un poquito briqueado. Que sí puedo ver igual en el video la SID, pero me dio pereza hacerlo. Así que, no sé. O sea, varía mucho el juego con todas las versiones que han agregado y qué sé yo. Aunque está bien, o sea. Yo lo que no sé es si es retroactivo la actualización. Porque si yo escribo una SID vieja y juego en una versión nueva recreando el mundo con la SID, ¿va a salir exactamente igual a como era cuando estaba en la versión vieja? ¿O se va a adaptarla al nuevo? No sé si me explico bien, ¿no? Es un detalle random que me pregunto por ahí. Para tenerlo en cuenta más adelante, porque estaba bonito empezar en una meseta. Aunque era un poco inhóspito. Y yo igualmente voy a ver qué onda, pero no sé, yo no estoy seguro. Qué bueno, estamos en época navideña. Tengo que ver alguna cosita si me consigo. Ahí acabo de spawner más árboles. Porque al final resulta que el Resident Evil 1 en HD no lo tenía en mi catálogo. Y me había olvidado, era una especie de efecto Mandela extraño. Pero ahora sé que está en descuento. Está en oferta hasta el 5 de enero por las rebajas. Que está un poco saladito de precio base para Latinoamérica. Pero ahora rebajado puede estar bien. Incluso hay un paquete que incluye el 1 y el 0 con todas las skins del 0 también. Que si bien nunca lo jugué mucho, puede venir bien tenerlo a mano igual, por si acaso. Cuidado con el cardenal. Ah, también. Perfecto. Unos arbolations. Que ni sepa que estoy luteando madera igual. Pero bueno, el Finch se va a ocupar del slime ese de los coñones. Yo lo estoy esperando a que aparezca alguna frutita. Por si acaso. Ven porque a veces me pueden droper una bellota. Y no me acuerdo si las tenía investigadas. Ahora lo voy a chequear. Concha. Estaba... Ahí me aparece. Un momento. Sí, ya estaban investigadas. Lo que no estoy investigando son los champiñones. Es que me da pereza. No quiero seguir. Te pincho. Y... El gel lo hice. No, 99, pero esta casi falta poquito. Unas estrellitas, flechacas, las monedicas. Creo que necesito 50 de plata o algo así, no me acuerdo. Para que viniera el vendedor. Hasta luego. Te pincho. Te pincho. Te pincho. Listo. Estaría bueno duplicar los girasoles también. El efecto happy está buenardo tenerlo. A ver. Te voy a pinchar a este. Tome, 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 tome. Un regalito. Siempre pongo la B por ñerse para ver el inventario. Hola, mía. A ver qué tiene. Uy. Bloquecitos de caramelo verde. Un momento. Creo que lo puedo investigar. Ver, ver, ver. Ay, por uno. Qué hijos de fruta. Está bien. No me deja. Bueno, voy a ver estos regalitos que me quedaron de sobre. Pero yo juraría que no. Ya están investigados. Juraría que no lo había investigado. Bueno, abramos regalitos. ¿Qué tenemos? Una galletita de jengibre. Consumible. Grande mejor de todas las características. Los botones, las gominolas, ¿no? Eso creo que es una referencia a Shrek. Cinco más para una duplicación. Anís estrellado. Opa. Galletitas para revolver hacia la ninja. Y carbón. Este año te ha portado muy mal. No, mentira. Yo soy bueno. Listo. Sí, me voy a investigar esto. ¿Para qué quiero investigar el carbón? No sé. Investigalo igual. La galletita. La vamos a guardar. No tengo ni la más pálida idea de cómo están organizados los cofres. Pero bueno, eso no es mi problema ahora. Investigo los caramelos. Listo. Listo. Completado. Perrin, piripipón. En ahí hay un desierto. Podría ir a cruzarlo a ver qué hay o asomarme a la derecha. Aunque no tengo la menor idea de cuánto tiempo lleva. Espero que el juego este es muy ambiciente. Y eso que todavía no estoy haciendo, ¿no? Pincho. Hasta luego. Me puedo dar un busteo así con el gancho. Truquetes que voy aprendiendo así, improvisando. A ver. Resplendor diurno. Resplendor final. ¿Dónde? ¿Dónde podemos hacer una mina? Estaría bien acá, tal vez. Vamos a minar. Vamos a proceder a tirar los árboles estos primero. Y listo. Ahora con el pico. Bloque de tierra. Alguien acaba de matar algo. 25, 25. No investigo el bloque de tierra. ¿Otf? Ok. No se preocupe. Ya lo hago. Y dos. Y dos. Y dos. Y dos. Yo me voy yendo. No recuerdo ni qué hice. Yo me acordaba que estaba el vendedor. Que tenía de todo. Pero puede que haya sido un bug. O que simplemente lo está imaginando. Y que no haya pasado nada de eso. Voy a caminar un poco. Vamos a lootear un poco de plomo. Que el plomo creo que es la variante de la hojalata o el hierro. No sé. Hay como varias builds diferentes de minerales. Que son lo mismo. Casi siempre. Pero bueno, es para que sea un poco más variado. Y no tanto como Minecraft que son esos minerales y ya está. O sea, siempre es hierro. Pero acá también puede ser otra cosa. Voy minando. Mientras ataco. Like a pause. Hay un slime normal por ahí dando vueltas. Esto creo que es un poco de cobre. Si no recuerdo mal, creo que la lógica que yo seguía en esto era jugar a lo largo de dos días de juego. Por video. Para no estirarlo ni muy poco ni demasiado. Así que voy a hacer eso. Por ahora llevamos un día. No tengo todavía para investigar el bloque de tierra. No pasa nada. Ya me ocupo. Para tener tierra infinita. Y después vamos a poder terraformar como queramos. A ver. Perrillo quiere subir mientras estoy trabajando. Porque se bajan a ladrarle. Porque bueno, para variar. Estoy otra vez haciendo de guardería. Pero bueno, hay que ganarse el pan y todo ingreso siempre ayuda. Y ahora sí. Vamos a lutear un poco debajo de esa montaña. Porque en serio, cuando tengamos que investigar todos los materiales. Vamos a ver. Es que disculpen, quiero mutear un poco para que no se escuchen siempre ladridos todo el rato, ¿no? Para minimizarlo todo lo posible. Voy a poner una antorchita por acá. Ya, dígame que esto ya está investigado, ¿no? Sí. Algo no queda luz, algo no queda luz. Ahí está. Reciclando memes rancios. Pero no pasa nada. ¿Ya puedo duplicar la tierra? Sí. Pon. Tierra infinita. Listo. Como decía, cuando tengamos investido todos los materiales vamos a poder terraformar el mundo a nuestro gusto. O sea, literalmente acá pueden crear sus propios biomas y todo. O sea, si tienen la cantidad de materiales suficientes. Que voy a decir, bueno, que yo quiero, no sé, un bosque con nieve en mitad del desierto, puedo. Que quiero tener un desierto en el espacio, también puedo. Que quiero poner un océano en el inframundo. Bueno, ahí ya no se puede porque ya te estás pasando de verga. Digo, y listo. Pero uno se entiende la idea, ¿no? O sea, dentro de la lógica posible se puede intentar crear su propio bioma artificial. artificial hasta tener sus propias corrupciones y carmesíes. Y así pueden tener las dos en el mismo mundo. Aunque como solo pueden elegir corrupción o carmesí para tener las dos en una y tienen que agarrar y, digamos, importar el material de la dimensión oscura que no, del bioma maligno que no tienen en ese mundo. Tienen que meterse a otro, buscarlo ahí e investigarlo. Y de ahí van a poder sacar posmateriales para eso también. Qué bonito que está, minar así realmente. Minerales de ploma for free. ¿Lo que es? Ahora vamos a minar un poco de piedra. Que me apetece. No lo tengo investigado, necesito cien piedritas. Es que la piedra va a hacer mucha falta. No sé ni qué estoy haciendo en realidad. Y comentenme si no tienen problema con que haga un uso un poco más extensivo de eso. O sea, para no grifear y destruir el mundo, simplemente me quede con picar los materiales suficientes para investigarlo y que a partir de ahí crafte y construya todo. Directamente guiveándome el creativo de los materiales. Que sí, por hoy le quita un poco la gracia al grindeo, pero... También convengamos que ver a una persona grindeando no es precisamente lo más entretenido, ¿no? Que habría para ver en el terrario, ¿no? Así que, no sé. Para mantener un poco la fluidez de los gameplays y todo eso. Espérame que ese slime tiene... Una antorcha la quiero matar. Porque es gratis. Te pincho. Y otra. Te pincho. Te pincho, te pincho y te pincho. Otro regalito, bien. Ahora lo vamos a ver. Huepe. Y otro regalito más. Espérense que quiero ese champiñón. Que es muy útil para ser potis. Bien. A ver. Vamos a ver qué tiene. Tiki-taka. Bloques de caramelo y holly. Que el holly no sirve para nada, pero es una decoración. Se puede colocar. Blanc. Listo. A tu casa. Y está bonito. O sea, pueden hacerse casitas de caramelo con techos de pinos navideños y todo eso. Una experiencia tranquila. Y sósega. Desbarmeo. Ya después va a haber tiempo para sufrir con peleas de jefes tilteantes e imposibles. Que hay abundantes. Y que encima incluso estuvieron, entre comillas, retocándolos. Para hacerlos todavía más jodidos de lo que ya son. O sea, literalmente el golem ahora lo complicaron más. Y al duke fish run también. Nunca se va a enfrentar a ninguno. Porque, bueno, pereza. Pero dijeron que ahora son todavía más difíciles. Aunque supuestamente decían que el golem era el jefe más fácil del juego. Pero no sé. A mí no me consta porque nunca pasé al difícil. Porque yo me quedaba haciendo mi vida. De relax. Porque nunca me tomé la molestia de... Uy. F por el conejo navideño. Nunca me tomé la molestia de vencer al muro de carne. Aunque en una partida casual literalmente dejé todo preparado. Justo a puntito de hacerlo con los raíles y todo. Pero me dio para esa y no que lo hice. Aunque sí, probablemente para esta serie lo haga. Tal vez. Si veo que todo va bien. Acá hay una beta importante de cobre. ¿Tafuq? Ok. Yo no tengo problema en lutear. Espérense, voy a poner una antorcha. Esa la voy a quitar que se ve fe. Y vamos a matar ese slime porque los morados salen poco. Y cada 50 que maten de cada tipo de enemigo les regalan un estandarte. Que creo que encima se pueden investigar también. Que les da un buffo de defensa y daño contra esos enemigos. Hace que el enemigo le quite la mitad de daño a ustedes. Y que ustedes le hagan el doble de daño. Si están dentro del área de efecto de ese estandarte. Igualmente por inercia tarde o temprano se los van a dar. Pero es preferible si podemos investigar. Pues queda bonito. Porque recuerden que es uno cada 50 kills de ese bicho. Así que no habría mucho problema. Por ahí va un pequeño saltamontes. Pero no le voy a pedir que me pase ninguna poción porque todavía no necesito. Ya me las voy a fabricar yo. Jojojo. A ver, ¿cuánto está para investigar el cobre? 100. Ok, ok. Porque podemos construir cositas de cobre también, ¿no? Si estaría el bombardero podría craftear o comprarle bombas. Pero no me acuerdo de nada. O sea, no sé ni qué estoy haciendo francamente, pero bueno. Acá de minero por la vida. Extrayendo cobre. Vine buscando cobre y no encontré oro. Aquí. Que irónicamente acá el oro es mucho más útil que la bosta que es en Minecraft. Que solo sirve para mecanismos y herramientas que pican más rápido materiales básicos y se destruyen en 0, coma. O sea, literalmente es top tier de minerales. Acá. O sea, es mejor que el hierro si no recuerdo mal, así que... GG. Chúpates. A ver, a ver. Pues, bastante cobre igual, ¿eh? Le podría haber hecho un pico un poco mejor, pero no tengo. O sea, potencia de pico es la mayor que tengo hasta ahora, 40%. Que el de Cactus creo que tenía 35. No me pregunten cómo es que se puede picar con un cactus, pero se puede. A ver. Pensé que voy a matar un poco de slimes. Para que pueda. Para que me apetece, no sé. Estoy con ganas de descansar un poco de miner cada tanto matando cosas. Y hay otro conejillo navideño por ahí. Que una lástima. Si tendría la red de insectos, podría atraparlo. Y ahí hay otra capa de colección y más más. Porque animalcito que ves, animalcito que puedes agarrar. Incluso esa lombriz que le acabo de pasar por arriba caminando. Está ahí. Gusán. Que lo necesitamos también para pescar. Que ahí hay otra capa de colección y más más. Y la pesca es súper compleja. Nada que ver a cómo es en Minecraft. Que no es por tirar la hate, pero digo por comparar. Porque la gente que no conoce a ambos a la vez suele compararlo con eso. Es como... Dicen que terraria es Minecraft en 2D, pero nada que ver. Lo único que tienen en común es la mecánica de usar bloques y poco más. Y bueno, el crafteo que juega no suele estar en el crafteo a día de hoy, ¿no? Ahí. Pero bueno. Básicamente está interesante. Perdí el hilo de lo que iba diciendo. Y sí. Es muy variable la pesca. Porque depende del bioma, la hora, la dirección del viento. No es joder. Hasta la fase lunar. La altura y el tamaño del cuerpo de agua en el que están pescando. O sea, súper complejo. Y el pescador, que es un NPC que está por ahí. Pues les da misiones, ¿no? Y con esas misiones van viendo premios. O sea, le da por pedirte que le pesques un pescado X en cualquier lado. Entonces en un día de juego tenés que ir y arrullértelo a conseguirlo. Para llevárselo hay que de premio te de cositas. Que generalmente pueden usarse para pescar mejor o equipaciones o decoraciones interesantes. Por ejemplo, creo que un traje de sirena o algo así. Y bueno, materiales importantes y necesarios para conseguir el celular. Que es de los objetos de calidad y vida más útiles que hay. Y bueno, materiales importantes. 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 Ok, una pequeña visita imprevista Pero mayormente es por los ruidos más que otra cosa Por suerte existe la función del muteo Con los vecinos no tengo problema porque sé que ni se escuchan Aunque a mí me ponen nervioso igual Pero los perros sí que se escuchan Entonces si puedo evitar hacerlos ladrar, pues mejor que mejor ¿Tengo para investigar el cobre? Sí Y me sobra una Cobre infinito Bueno, ahí el conejillo está a salvo No lo van a matar los slimes, el pobrecito Un perrillo de los míos por ahí ladrando, no pasa nada Bueno, ya voy a mutear un ratito porque se ponen muy intensos Mientras voy picando Luego seguimos Bueno, no hizo falta tanto esperar Pero es que es muy aleatorio, o sea, la mínima que presiden un movimiento Entran a ladrar y qué sé yo Pero bueno Tengo que tener un poquito de paciencia Porque, bueno, tienen cuatro patas No sé, no se les puede decir De tal hora a tal hora porfa no ladren, ¿sí? No Si no sería mucho más fácil Este, espera, espera, espera Porque me parece que ese slime le está Ya estoy viendo la intención Y yo le voy a mostrar una intención un poco más asesina No va usted a matar al conejillo ese, cabeza de pingo Primero te rajo Ahí está De cabeza Me la juego Pero le vamos a hacer una casita O sea, ¿por qué me estoy preocupando tanto por un conejo que ni siquiera me puedo quedar? No sé Opa No Dropeé todos los bloques de madera al carajo Bloco Yo me acuerdo que había una forma que era De poner los bloques así desde el inventario, pero no me acuerdo Eh, carajo A ver, a ver, a ver Quitamos esto porque no hace falta El bloque de tierra Conejito enjaulado Listo Ya está salvo Y usted Véngase para acá Que lo voy a farmer Y Finch A ver Voy para que te diga Uf Ahí está Bueno, es el Finch Y bueno, la lombriz da lo mismo Es cebo con patas Tengo piedra suficiente No me faltan 50 más Muy bien Vamos a picar piedra Es que es re divertido Una mentira Pero bueno, es necesario Epa, y ahí estoy viendo que hay cositas Que también tengo un juego también del estilo Pero que es un poco más espacial Si les apetece que lo juegue El Starbound Que literalmente es como un terrario Pero pues en el espacio Viajando entre planetas y todo con una navecita Y minando bloques con una pistola Con un rayito así como si estuviera jugando al garrismo Solo que sin cosas random pasando de fondo Y mecánicas muy parecidas a terrario No diría que se copia Pero está bueno, pues inspirado Igual está bien No sé, también tiene mucho potencial de grindeo y todo Y ahí por lo menos hay para ponerse una casita con todo y electrodomésticos Literalmente se pueden armar un... Se pueden craftear un helader y se guardan la comida Y... Ojo Es como re loco Oye, una caída importante de frames Creo que es porque está oscureciendo A ver, a ver Piedras ya tengo suficientes Eso creo que es arcilla La podría necesitar para hacer macéticas Ah, carajo Tremendo pozo hizo Hasta arcilla Citando a un compadre leyendo un cuento Va a ser un buen señor De verdad me gustaba un poco como comentaba el compadre Porque no le daba vergüenza Hacer gritos y cosas raras mientras narraba Una lástima Podría haber aprendido algo Pero bueno, está bien Yo entiendo que el doble ajeno es lo mío Lo mío es cualquier otra cosa A ver, a ver ¿Qué tenemos? Un poco de arcilla Seguimos sacando arcilla Y arcilla ¿Cuánto tengo? 100 bloquecitos Necesitamos para poder hacer La duplicación No me acuerdo si en el mapa se ve Si oscurece realmente o no Pero Por lo menos sé que va a demorar un poco O sea, los días son bastante largos Creo que duran como media hora o así Y lagueados Inclusive va a durar un poco más O igual estará el tiempo detenido Y yo como un bobo no me doy cuenta Espera, voy a ver Porque a lo mejor estoy en un día infinito Y me vuelvo loco Ah, no Iba a decir ¿Qué? La velocidad de tiempo Está a velocidad normal No, no, está bien, está bien Iba a decir Estoy jugando todo el tiempo con el O sea, todo este día con el tiempo detenido Y no termina más Y digo, ¿qué carajo? No, no, no Pero sí, está funcionando normal No No metí el sabor Todavía A ver Dejamos la arcilla por acá Vamos a lutearla un poco Que ya fue 65 de arcilla Bien, a ver Sigamos picando Tiki-taka Quizás si me da tiempo Me da alguna Unas ventanitas para la casa Para las casas Que acá se supone Que pueden hacer Pues su propia ley Y tal Para que los NPC Se vayan mudando Bien Yo creo que tendré ya suficiente arcilla Dentro de poco Si todo bien Hay que ir iluminando Para que no spawnean bichos Aunque no me acuerdo Si acá ha afectado O no, creo que no O sea, cuando si luces Da lo mismo Se llena todo de enemigos Igual Pero bueno Por lo menos para ver Por donde vamos caminando Hasta que venga el El vendedor Y podamos comprarle El casquito de minero Muy buena música Para explicar cosas irrelevantes Ya tengo 100 Bien Eh, a ver Rack Listo Y ahora me falta piedra Eh, a ver A ver Es que la piedra La necesitamos Investidor Por acá creo que Solamente hay cobre Pero no recuerdo Yo igualmente Lo que encuentro Lo voy a minar O sea Está bien que dije Que no lo iba a hacer Pero bueno Un mineral Tampoco es muy necesario O sea Que no vamos a grifear Lo que Joda la estética Del mundo Que se ve bonito Por lo menos afuera Uy Un poca dip O sea Lo No vamos a dejar Como si estuviera Postgrifeado Todo un mapa Todo Reventado Sin bloque Ni nada Eso quería decir A ver acá Ya creo que Está oscureciendo Dentro de poco Así que Me parece Que me tendría Que ir volviendo A la casa En cuanto pueda No sé Está difícil Porque van a empezar A salir los zombies De noche Ah Porque he hablado así No sé No me Apetece explicar Es que estoy Concentrado En Picar cositas Y no se preocupen O sea El inicio Es un poco lento Pero después Ya va a haber Tiempo de sobra Para farmear Y lutear cosas Matar enemigos Y todo eso Pero ahora Nos apetece Relajar un poco En las festividades Es pasar una tarde Tranquilo Luteando cositas Y aquí No ha pasado Bien A ver esto El plomo No está Investigado Ah no Era el cobre El que había Investigado Y faltan Doce piedras Nada más Carajo Necesito algo De luz Bien Ahí abajo Estoy viendo más Pero primero Quiero agarrar ese cobre Digo ese plomo A ver Que no sé Si pasa siempre Pero hay un límite De tiempo En el que pueden estar Agarrados Con el gancho Es como que Pasado X minutos Se suelta Automáticamente O sea que no pueden estar Perpetuamente FK Colgados de gancho Bien Un poco más de plomo Un poco más de plomo Quedamos plomo El compadre Le damos plomo Y vamos a lutear cositas Por ahí creo que Pasan más slimes En la superficie No hay problema No hay una forma De alumbrar acá Porque creo que Por acá hay algo Estoy bastante seguro Que hay piedra Me apetece Llevármela Para tener La investigación De la piedra Y al tenerla Investigada Pues ya no tengo Que minar Para conseguirla Y cuando investigue Las bombas Ya ni te digo O sea no ven Ni siquiera Para el tiempo Minando Voy a explotar todo Al estilo Bomberman Y listo El carajo Un poco de luz Un poco de luz Un poco de luz Acá veo una beta Interesante De piedra Muy bien Vamos a ir Loot Podremos hacer Una casa Bajo tierra También Que creo que Para alguna NPC Es necesario Incluso Porque hay que Crear un bioma De zetas Artificial Para que se instale Y a ver ¿Qué tal vamos De piedra? 96 Bien 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 27 28 29 29 100 100 100 100 100 Ahora solo faltaría plomo Pero bueno El plomo ya vamos a encontrar Más adelante Pero ahora vamos a ir volviendo Que no me quiero pasar Del lanza tampoco No quiero hacer un video De 3 horas Porque quiero renderizarlo Para navidad Aunque igual ya cumplí Con el key story Secret Santa Pero Me apetece Jugar más y quiero ver si puedo probar un poquito el minecraft a ver que tal anda otro regalo a ver que será bloques de pino, muy bien tenemos para hacer toda la duplicación, y el regalo tiene una pool de objetos bastante linda pueden dar hasta una escopeta o sea, tremendo regalo una escopeta american y no tengo nada para iluminar es que quiero explorar un poquito primero le vamos a dar matar guile a este dios me pegan bastante, igual no me debería confiar tanto otro regalo bloque de caramelo verde, muy bien me voy a hacer una casa de caramelo así con toda la diabetes voy por una antorcha tengo luz dinámica chupate esa mojang barra que ya no existe ahora la tiro a microsoft a ver que hay por acá un laguillo opa tenemos barra de oxígeno así que mucho cuidado no queremos tener que estar así como el sanic en serio estoy con dos desiertos se ha faltado uno o dos bueno, me ponen un bioma un poco más interesante después no sé, un bosque con nieve para tener unos pinos algunas de las corrupciones para farmear animales extraños acá creo que estuvimos sacando arena me acuerdo no sé por qué esa forma plana no es normal podríamos hacer una casa del desierto acá tal vez no sé estaría hoy la vamos a señalizar por si acaso a ver qué tal queda en este sector acá vamos a meter una casa del desierto podríamos hacerla con cactus o con madera de palmera que es un poco más normal que vivir adentro un cactus y voy a poner una palmerita acá para que crezcan al poner bellotas en arena pues salen palmeras una buena forma de farmer ese tipo de madera si les apetece yo estoy muy jugado yéndome a explorar en plena noche y el desierto está complicado en early ven literalmente un escupitajo casi me revienta puta que me parió pinch podés pegarle ahí está poco mejor hecho y a la que termine me voy a hacer un TP de la casa porque me van a matar ya lo estoy viendo gracias por el dinero bueno esa la podemos matar y hay un escorpión rojo si tuviera una red me lo quedaría pero ahora mismo no tengo te pincho te pincho te pincho te pincho y ahora cuidado que viene un buitre su político de confianza muy bien dale finch dale tialo que si así se llama el pajarillo un finch bebé que triste hay que ser para que un pajarito bebé te parte a la madre lo suficiente para ser farmia yo acá yo acá llamándole la atención mientras el finch lo deleteo porque si los minions son invulnerables e intergeteables porque bueno si no no servirían demasiado y bueno y voy a seguir le hago a KS porque es de mi equipo porque es de mi equipo un zombie navideño uy el zombie con brazos porque me explota tiene más rango el desgracia creo que me sacaba 50 60 no sé un animal de vida ok mucho cuidado pero escucho una estrella y espérense ay mierda no me viene una gorda de zombies que lleva un brazo y en el brazo lleva una antorcha wow mecánicas iluminación de alta tecnología no 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 para acá ay creo que es porque no tengo más mano le estoy manqueando demasiado me la estoy jugando me van a acabar matando encima ese tiene brazo este me encerré no quiero agarrar ese y me voy al carajo listo toda la emoción que no hubo en el capítulo ahora en un momento matando zombies oscuras dale que recordemos encima estoy jugando en experto por eso todo me explota y los enemigos se afanan el el dinero o sea se lo roban entonces no tienen que dejar que se vayan de pantalla porque si no pierden las monedas y si ven que tienen como brillitos en el cuerpo eso quiere decir que tienen dinero que han looteado por ahí que cansador cuando viene una estrella fue que ya me brujé hito 50 ahí está no me la quiero jugar a ver si llegan a pegarme pero ahí está y ahora viene un ojo demonio pero bueno estos son un poquito más pasables me voy a enfocar en el son es el que menos tarda en atacar otro regalo ahora lo vamos a ver que si me regalan la escopeta estaría interesante si no podemos forzarlos a literalmente guiviarme regalos hasta que salga pero bloque cramelo verde está bien eso si le quita un poco la gracia aunque es para asegurar que venga el npc que vende armas de fuego con tener una ya aparece vamos a un terreno más alto y mierda dale finch de una vez uff espera y te pincho ahí está regalo espada de bastón de caramelo que es eso diciendo de nuevo cuerpo a cuerpo le he sido normal le he sido normal upa upa espera ya tengo una espada buena te vamos a jubilar lo siento sin buffo ni nada pero está mejor que usted espadita bastón de caramelo decime que es de las que oh de las que pegan en arco estas hermanas son mejores que las que pinchan y te pincho no es mentira te rajo con esto esto es mejor ahora si vengan de de siete si quiere escucho una estrella una estrella 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 y pum al bolsillo mate a zombis terca 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 ahí está hice pisi tu vieja en bici mira me voy a cofarme a zombis me voy a cofarme a todos hijo de puta vengan 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 y huep huep ahí está de acá no me no me cruzan ahí está pero como reparto daño un poco listo vengan coman clics coman clics coman clics y págate va a tu casa estoy re bien jeje con veinticinco lentes eso viene bien investigarla también una cincuenta de esta para el gel anison body gel no ya ven body gel listo listo ya tengo gel infinito cuando tengo un lanzallamas me voy a hacer loco y voy a andar de pirómana por la vida porque si acá lo que se le ocurra casi hay de arma así que variedad también sobra así que ahí está comela comela un poco de espadita 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 un espada de guerra muy triste y creo que pasó un ojo de muñeco volando en el cielo ahí de fondo me preocupa un poco que parezca el ojo de cazulo porque todavía no estoy preparado para matar un jefe si ya estaba batallando hasta hace poquito para matar unos randoms pero bueno creo que me pueden dropear también una mascotita bastante linda los dos regalos usa un silbatito que hace que te ciega un perrito volador que te ciega así tipo tails tails volando pues como un helicóptero a ver regalitos bloques de pino y de caramelo verde muy bien hola me los vengo a farmear dios no la plata no la plata carajo eh lol no pero ahí la perdí iba a decir pasaron de largo y no lutearon la plata no ya la lutearon adiós dinero fue un placer haberte conocido pero hasta aquí llegamos no puede ser pero ese obelisco lo quiero como de ser un cementerio tenemos el segundo mapita estamos en la noche vamos llegando al segundo día con el efecto feliz que les da un poquito más de velocidad de movimiento y de recuperación de vida y hace que aparezcan menos enemigos en la zona para que no molesten tanto porque un mundo sin enemigos desde un mundo feliz ah ¿por qué? rayon mira las paredes está bueno pues está luego a ver voy a vaciar el inventario ahora que puedo guardar en cofre cercano es por racate es como que digo pensé que se iban a caer pero es que ponen la animación del objeto de qué objeto pusieron en el cofre para acordarse por si andan como locos por la vía y no lo ven aera de palmera todavía no tengo ven tengo unas lápidas acá pero el obelisco todavía me falta un poquito creo que acá la cosa era lo que todavía no había investigado y lo que ya había investigado lo sacaba me parece así que voy a sacar lo que ya está investigado y lo que no pues lo dejamos y listo la caléndula la dejamos porque es para hacer tinte el material este ya lo hice así que lo vamos a quitar este lo vamos a quitar creo que era así si me acordé mal lo lamento pero no se me ocurre mucho que hacer ven acá tengo un obelisco y ahí acabo de dropear otros cuando morí si no recuerdo mal así que turbón el cobre este está este está este está esto lo vamos a sacar porque no está investigado no está investigado no sé si es así como lo tengo que acomodar pero el bloque de pino sí lo puedo investigar a ver listo bloque de pino investigado lo vamos a acomodar un poco y sigo con hipo todavía a ver esto le vamos a dar un poco de material a la historia la va a poner toca 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 y espera esto ya lo tengo investigado pero no lo uso lo voy a guardar me los voy a madrear a todos porque estoy re loco de la vida y me la juego te doy clics te doy clics en la cabeza y clickeado listo a tu caso una estrella estrella estrellita mini chiquita hoy así iluminado por el universo que por cierto un detalle random curioso si le cae una estrella fugaz a un enemigo en la cabeza lo one shotea literalmente inclusive un jefe o le hace un daño de como 4 o 9 o algo así pero bueno la mayoría no suelen tan que eres hay otro y no pero gracias por iluminar porque bajo el agua no puedo alumbrar con esto o sea si tendría las varitas luminosas si pero como no las tengo pues bajo el agua no veo un soto listo ya tengo que hay otra no veo nada y ahí viene un zombie con brazo cuidado un zombie no manco 50 para desbloquear planeamos me van me van a reventar acá que caen de este lado de este lado de este lado pum y la luz tiene el aire no me pueden hacer una cosa para un momento soy imbécil estamos jugando terraria compadre terraria te algo vamos a ser inteligentes un poco de construcción verdad que les parece le vamos a hacer bonito ya que estamos me hago el soren estoy en urgencia pero me pongo a ver lo que esté bonito con escalones y listo me voy a hacer un puente porque bueno que se yo terraria vuelvo a hacer un puente a tu casa ayojón irse espero que no veo un carajo una antorcha acá podemos poner después un farolín o algo que al hombre un poco mejor ahí está ¿qué es lo que voy a decir? tener van a hacer un puente en el lago solo para vi improvisando re loco a ver desertico el desert strike no espero que me llueven cosas quiero eso gracias dije quiero eso ahí está estoy viendo algo no veo nada pero hay que desmalizar un poquito ahí aquí no piring 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 apaba ahí ven ahí me ataja de paso a las estrellas, inclusive. Y bueno, Finch juega un ratito. Entreténgase, mientras yo luto las estrellicas. Vamos a hacer bonito. Y por si hay alguien que se pregunte quién garopas de las Oren, bueno. Se me ocurrió aleatoriamente, porque bueno, del Minecraft Story Mode, ya saben. Ese intento de juego de Telltale que hicieron los compas con Minecraft, que es como the fuck. Pero bueno, soy mucho de hacer referencia para el contexto. Ese es mi rollo. Y le damos un bloquecito y ahí está. Y comela. Y como un batazo. Batazo. Estoy jugando en dificultad experto, así que mucho cuidado. Los tengo que apelar. Y lo lindo. ¡Ay! Dale chance a bajar, que no llego. Ahí va otro. Dale. Ahí está. Hay una hecatombe de zombi cae ahí, pero tremenda. Me tiro de cabeza porque soy un loco de mierda. Dale. Dale. Tengo para todos, hijo de puta. Estándarte de zombi. A ver. Cuidado. No me la juego. No me la juego, no me la juego, no me la juego. Me la recontra, güey. A ver. Estoy pegando yo, o es el pinche. Porque no estoy viendo nada. Bien. Ahí gane. ¿Qué me hago? Ahí está. No. Puta, que te parió. Que no. Te tires al agua. Lo voy a cerrar. No es que está bueno hacer un puente. Arra. Repesado. Un estandarte. Lo duplicamos. Pueb. Listo. Estandarte infinito. De zombi, por lo menos. Y no se preocupen. Cuando mate a otro 50. O cuando a mí me apetezca. Ahora puedo sacar otro. Y listo. Me interesa esa estrellita que hay por ahí. Apodrecer. Estaría bueno tener... Un regalo. Otro joleo. Estaría bueno tener zapatitos para correr más rápido. Si pongo el... El chufest de fondo y voy corriendo. Así el tema es Sonic. Este es el hijo de puta que me robó la plata, creo. Mi perro que la concha de tu madre. Toma. Listo. Hasta recontra luego. Recuperamos todo. Pero por lo luego voy a explorar hasta ahí donde dice que me morí. Acá hay iluminando el universo. Hola. ¿Has visto que vuelve a destrozar el cráneo por eso? Sí. No he oído. ¿Sí? ¿Sabe qué? Mis huevos. Mames. Investigamos el obelisco. ¿Listo? Ya puedo tener, si quiero, mi propio cementerio, que es un bioma especial que agregaron hace pocas actualizaciones. Aparecen cositas epicardas y hay como niebla que hace falta para hacer crafteos y eso. Crafteos mágicos. Looteando los árboles estos. Mientras tanto, para investigar la madera de palmera ahora que cae. Y ya estaría. Con cheso, madre. Es 70 algo creo que tengo, así que con tirar un árbol más es suficiente. Voy a tirar ese árbol y me voy al carajo. Ay, Dios. No, 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 no. Ahí está. Y te planto un árbol de espaldas. Ay, no, no, no. No, 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 no. Otra muerte no. Otra muerte no. Terminemos el gameplay bien, por favor. No, 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 no. Fuera. Fuera. Dejé fuera, hijo de puto. No. No. Cuidado. Cuidado. Cuidado que estoy inexperto. ¿Quién me manda a mi jugador inexperto? El masoquismo. Arregue no tengo. Listo. Tú casi, hijo de puto. Cuérenme algo, la cuen. A ver. Esperen que... ¿Letricidad? No. No cayó arriba. Uno quería ver cómo lo explotaba. No. Aplanen. Y ahora... Pumba. Pumba. Y pumba. Pumba. Y rish. Listo. Cuidado porque si me pego a lo que sea, me muero, estoy seguro. Así que... Mucho cuidado. No quiero manquearla. Dineros. A ver el ojito ese. Y... Pum. Toma. Machetas. Listo. Bueno, voy a matar a ese zombie, me parece que voy a volver. Antes que me maten otra vez. Y creo que para hacer un bioma de cementerio únicamente tienen que poner creo que 10 o 15 lápidas muy cerquita. No me acuerdo bien cómo era porque lo leí hace mucho. Pero sí, podríamos armar uno también si quisiéramos. Ahora que tengo obeliscos infinitos. O quizá alguna cosilla en plan conmemorativa y eso. Bueno. Ya veré. Por ahora me voy. Ese creo que puede dar una lente negra, me parece. Por la skin. Así que lo voy a matar y me voy. Ay, carajo. Qué lento que es. Que el Finch no lo para de tirar arriba y no puedo así, ¿me entiendes? Dale Finch, boxealo. No estoy viendo nada, pero dale, gánal. Usted puede. Y bajar. Y... Opa. Bueno, no me dio nada de lente negra, pero un regalo. Que puede ser mejor, quizás. Uy. Ahí está. Y pum. Machetas. Y a tu casa. ¿Qué tiene este regalín? Bloques de pino. Ok. Vamos a volver. Antes que se haga de día. Porque cuando son las 4 de la mañana y amanece, desaparecen las estrellas. Quiero aprovechar. Si hay alguno, me lo quiero quedar. ¿Cuánto llevo? Ya llevamos más de la mitad. O sea, llegar a 50 estrellas infinitas. Pero, hay que llegar primero. A ver, a ver, a ver. Un poco de recuperación va a venir bien. Listo. Vamos a ver. Un poco de recuperación. Parfaita. Buah, buah. Buah, buah. Buah, buah, buah. Buah, buah. Buah, buah. Buah, buah. 28. 28 a ver no hay ninguno en el PC en serio todavía si ya tengo una moneda de oro bueno llevaré chance esto ya está investigado también y el holist lo puedo poner porque si pero me da prisa pero la he visto cosas no me hacen falta el housing todavía no le va a mudar a ver algo así no sé lo que estoy haciendo no me lo tengo en mucho en cuenta, ahí está, creo que era así le doy así y lo voy a hacer ¿qué tal es? está bonito parece que lo voy a poner un poco más estéticamente no me convence como queda al centro ¿cuántos bloques ocupa? ese es un bloque acá arriba está como en plan bonito y eso bueno y ahora vuelvo a sacar una fotico ahí está con zombies navideños a fondo y el espejito espejito lo mandamos todo por culi no me tiro pique poma hasta luego corriendo corriendo los vídeos de terraria son un poco extensos así que espero que no haya mucho problema en terraria se juega mucho sesiones largas ya me pasé un poco de burger pero bueno no pasa nada voy a ver una carrerita para la izquierda a ver qué hay aparte de otro desierto digo si hay alguna estrellita de camino que nos llamó luteo y no había uno ahí se fue esta madre que lo parió carajo que si había porque me di cuenta porque estaba el brillo esta madre bueno lo que termina de amanecer porque tenemos un día más aunque va un poco lagueada no sé deberíamos hacer que el tiempo vaya al doble de rápido o dejarlo igual vamos a hacer a los speed time zone del dungeon world y le vamos a poner el tiempo más rápido que vaya el doble hay que meterle pata al sol que no estoy viendo nada voy a estrenar esta espadita nueva con ese hormigaleón que está ahí ya me veo pues ya acabaste hola tengo juguete nuevo jeje ahí tenés pum listo a tu casa y tengo que investigar la madera de palmera que caigo me dicen si mantenemos así con doble paso de tiempo o lo volvemos a poner al normal para el próximo así que este día literalmente va a tener que llegar al doble de rápido a su fin y listo no me acuerdo bien como eran así las normas pero quiero pensar que no me estoy equivocando respecto a la proporción de tiempo que se tiene que jugar por partida porque bueno hay que organizarse ¿no? ya mire mire y toma y toma nomás regalo gratis así es bloque de caramelo verde otra vez un poco es cuando sale algo que ya está investigado pero bueno me voy a ir hasta la playa para que viva el pescador porque en uno de los dos océanos puede salir si no está acá pues en el otro aunque me viene más a cuenta que venga el vendedor pero bueno para saber que está en un lugar y que iría a asomarse y listo y ya si eso después vamos y si no no importa porque puedo poner una casita más y hago que se mude y listo porque el vendedor ya debería haber aparecido pero no apareció no sé por qué que había que tener mínimo 50 monedas de plata o 5 no me acuerdo cuánto pero o sea el cupo de dinero necesario lo tenía pero no aparece no sé yo vuelvo a seguir un poquito más explorando por acá y total está bien o sea espero que no se escuche nada extraño el filtro lo va a simular bastante quiero pensar no le puedo hacer un get over here no soy scorpion todavía arre y a ver un poco de exploración marina con la espadita por la duda que haya algo por el agua que no debamos encontrar pasa las lucecitas del sol estoy un poco contracturado pero está bien tenía que haber empezado a grabar esto desde mucho antes esto está bajando mucho ¿qué? momento voy a activar todo siendo exactamente igual con fondo con gore automática efecto de tormento este si ahí está total va lagueado igual se mantiene en los frames bastante una cintita Frank el mercader ha llegado perfecto justo lo que necesitaba un arco gigante no viene bow del asito no de de arc otro tipo de bow perece Frank ya lo visito que quiero ir al océano o lo dejamos para el siguiente y lo terminamos por acá está todo bonito el asunto opa si vamos a volver porque si no se hace muy tarde TP volvimos a casa me están hablando los compis estoy con hola batman objeto decorativo me puedo hacer loco y me pongo un lacito pero no queda un poco extraño así que llevo pasando bueno están hablando de cosas yo mientras tanto me retiro no pasa nada no me hagan mucho caso voy a estar acá looteando y se guarda está bonito ese detalle ok ahora lo que necesito piedras qué hacer qué hacer acá lo que estás investigado no lo que está por investigar así que eso no corresponde esto lo vamos a investigar ahora que podemos esto ya está investigado esto está investigado me confundí yo solo investigado 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 hasta luego pique obviamente lo investigamos listo madera de palmera infinita y así recordamos bien dónde va que investigado y los de investigado mire pire 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 hola frank qué bien usted usé pegamento slime para que el sombrero no me saliese volando. Quizás puede venderte un poco por un par de monedas de oro. A ver qué tal está la felicidad. Esto está bien. Hay mucha privacidad para almacenar mi mercancía. Me gusta el paisaje del bosque. Unas buenas vistas siempre traen a los clientes. Bien, ¿qué vende el compadre? El casquito de minero. Este lo quiero, lo quiero. La hucha este también está bien, pero... El chunque de hierro, la red de insectos. La torre del bosque. Un molinillo. Esto creo que solo lo venden si hay viento. A la mierda. Puede ser trampa. Quiero comprar todo. Entonces necesitamos 100 monedas. Estas... Con estas son 5 de oro. 6 y 7 y 8. No me acuerdo bien de cuánto es. Pero a ver. 10 de oro. Apenas, ¿no? Vamos a seguir un poco más. Creo que mantengo el shift así es más fácil. Me voy a dividir 100 de oro. Para investigarlo. Nada más. Por fin es investigativos. Como dicen algunos. Opa. Y me dan de paso el platino. No. Pero para qué. Quiero descraftearlo. La 100 de oro primero. La voy a investigar. Y ahora es... Incremental. Entonces ahora le damos 100 de estos. 100 platinos. 45, 50 y algo. Estoy re loco de la vida. Viste. Y no, no se preocupe. No voy a hacer esto muy seguido. Solo lo voy a guardar para urgencias. Cuando se me complique mucho. Y tengo que comprar algo urgentemente. Entonces hago... Y lo investigo. Bien. Y ahora me voy a dividir unas... 100 moneditas. Una mañana estúpida, ¿no? No necesitas nada. Sí. Le voy a comprar de todo señor. Un casquito. Le voy a hucha. Le voy a un shunke. La red de insectos está buenísimo. El pico de cobre para registrarlo. El hacha esta. De las potis. Bueno, le voy a comprar unas cuantas. Vamos a registrar. O sea, investigar todo lo que vende el compadre este. 30. 71. Necesitamos 99. Entonces tengo que hacer 28. 28 flechitas. Ahí está. Esto lo compro. Las estrejas ninjas. Esta también. Hay unas formas que... Si mantenían el click. Ahí está. Se autocompraron. Cada vez más veloz. Me pasé. Mierda. La cuerda ya está investigada. El molinillo. La os. Y la torre del bosque. Esta está bien. Te transporto de la torre. Cuanto sea dos aldeanos. Solo puedo poner una. Y... Ok. Compramos de todo. Vamos a registrar todo. Pum, 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 pum. Hasta luego. Y ya estaría. Borramos el oro. Listo. Y ahora... ¿Qué sería bueno comprar? La os. Esta la necesitamos. Porque podemos sacar bloques de heno. Era la única forma de sacar un bloque gratis fuera del creativo. El único bloque formidable. Que yo me acuerde. Y ahora alguna cosita. Esto. El casquito de minero que me da luz. Algo nuevo que da luz. Algo nuevo que da luz. Toma ya. A ver. Están unos bloques. Este cosito. Después lo vamos a usar más adelante. No me voy a... Uh, me pasé de verga. No, espera. Uno solo. Borramos el excedente. Una. Un par. Y el molinillo este que no sepa qué es. Y... Y... Me voy a ver el chingue. Listo. Bien. Ya está investigado. Y ahora necesito que aparezca algún otro. Pero ahí vamos a necesitar más casitas. Así que todo normal. Bien. Esto está investigado. Lo vamos a tirar por acá. Bueno. La torre del bosque. Esto no sé dónde lo voy a poner. Las potis las vamos a guardar. A ver. ¿Qué estaría bueno hacer? Por ejemplo... Un estandarte de zombi ahí porque sí. Se mueve con el viento. Particulations. El molinillo este que hace. ¿Dónde lo ponemos? Acá. Ah, miren. Espérense entonces. Lo voy a poner. Ahí arriba. Oh, oh. Ahí queda bonito. Espérense la simetría. Un molinillo más. Tres molinillos. Está re divertido. Piqui. Uep. Decoramos algo bonito por acá. Muchos molinillos. Sí, señor. Que esto del clima ventoso lo agregaron en la penúltima actualización antes de la que está ahora. Junto con varias cosillas. Uep. Ahí queda. Ahora un par de beliscos. Para recordar que somos mancos y morimos. Ahí está. Uep. Voy subiendo. Va quedando cada vez más bonito. Ese árbol me está estorbando un poco. Creo que acaba de pasar el barco volador de los piratas o algo así volando en el fondo. What the fuck. Falta un montón, por eso viene el recién en difícil. No nos pasemos de lanza tampoco. Que son una horda... Un evento que solo está en difícil. Va a estar bueno cuando toque nunca lo llegue a ser. Pero bueno, como nunca fue difícil. Pues no. Tipi, pipi, tipi. La torre esta, no sé, no la voy a plantar. Ahí es donde está este árbol. Quizás. En cuanto quite la madera del medio. Ahí tengo un pajarito. Lo voy a capturar, se puede. Va a estar bonito. Jijiji. Todo está bonito. La torre del bosque. Un poco asimétrica queda. Eh, uy. Ahora que caigo. Momento, momento. Mmm, no. ¿Dónde mierda está? Mi red, por favor. Gracias. Quiero atrapar cositas. Venga para acá, señor. Le quiero hacer una visita. Ahora gancho ahí y... ¡Uop! Un pájaro. Ya tenemos uno. Y... Un conejín. Con cinco tenemos infinitos. Jijiji. Espérense que veo un arbustito de moras... Azules. Eh, me engancho a jugar y luego ¿quién me para? Nadie. A ver, a ver. Vaya azules. Ahí está, ahí está. Eso me hace falta porque lo quiero investigar. Eh, a ver. El pajarín ese lo quiere investigar también, así que... Por favor, véngase para acá. No, no te escapes. No. Ay, que cerca la con... Es de su madre. A ver, dale. Salta. Salta en el aire y... ¡Uy! Poder de las alas. Ahí está. Vamos a coleccionar bichillos. Pero está para acá. ¡Pum! A tu casa. Espera. Salta a Montevideo ya. Venga para acá, venga. Que todo lo que son así insectos... También sirven como cego. Así que lo voy a lutear. Venga, 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 venga. Venga para acá. Y hay versiones doradas. Ahí está. Mucho bichito. Uh, un conejín navideño. Pero bueno, pero desgracia no cuenta. Como un... Aparte. Si lo atrapan es un conejo normal. Creo. Sí. Es un conejo normal. Ven. Potencia de cebo. Dios. Espérense, me voy a poner esto. Y tengo luz. Pierdo uno de... Ah, los atacantes sufren daños por las espinas del cactus. Antes solo daba uno de defensa más. Pero bueno. Bueno, ahora pierdo la armadura de espinas porque está en la Minecraft. Y lo cambio por un poco de luz. Que viene bien. Pique. Acá. Está bonita la música. Acá. Ok. Y ahora, ¿qué puedo hacer antes de irme? Creo que sería bueno hacer una cosa interesante. Cuatro estandartes. Para hacer una casa más bonita, ¿no? Piri-pi-pum. Pala-pim. Esperá. Tres. Tres. No hace falta tanto porque en realidad... Solitos salen. Pero bueno, aceleramos el proceso. Porque queda una foto bonita. Listo. Ahí hagamos de cuenta que matamos unos 200 zombies. En total. Perfecto. Y ahora. Me apetece hacer un horno. Venga, para acá. Taca. Unas piedritas. Una forja. Una estatua de armadura. ¿Por qué no? Puestos a derrochar. Un horno. Un horno. Plum, plum. Listo. Lo investigamos. Y... Muebles. ¿Por qué no vamos a poner un par de estas? ¿Por qué no vamos a poner un horno? Y un horno. ¿Dónde podemos poner la forja? Estaría interesante ahí, tal vez. Y al lado le vamos a poner el chonque. Porque hace huevo. Ahí está. Y las estatuas estas de armadura no valen para mucho. Pero... Queda bonito. Quizá en vez de obeliscos... Ahí. Que hay mucho meme con que no sirve para nada, pero... Sí. Es porque de verdad no sirve para nada. Pero bueno, es una nada bonita. Porque es decoración. Se ha metido un pez de lagarto. Digo, un slime en la casa. ¿Por qué no vamos a poner un cardenal? Ahí está. Y ahí estoy viendo un cardenal. Me apetece capturarlo. ¿Me vengan? A ver. Espérense que... Tengo que... Terraformar, porque si no, no me deja poner la estatua. Ahí está. Ahí está. Voy a capturarlo. No. Digo, casi lo pierdo, pero no. Uy, hay un mordecay. Es un arrendajo azul. Uy. Muy bien. ¿Cuántos pajarines llevo? Tres. Torre Yulón. Muy bien. Y ahora que caigo... Tengo que investigar el vidrio. Para dejar una casita hecha en condiciones. Podría hacerle ventanas en el fondo, pero con hacerle solo a los costados es suficiente. O por lo menos ahora, después vamos a ver bien el tema del housing. A ver. Investigamos esto en cuanto pueda. Vamos a hacer un poco de... Vamos a hacer un poco de investigaciones investigadas. Bien. Y ahora... Necesitamos arena. Bueno. Esto lo voy a... A tu casa. Creación. Bueno, vamos a darle... Cristales. Cada dos bloques de arena, un bloque de cristal. Necesitaríamos mucho. 100 para investigar y 2, 4, 6, 8. Listo. Borramos la arena que sobra. Y... Armemos la casita. Unos bloquecitos. Ahí está mejor. ¿Qué tal? Ya se ve mucho más con ventanas, ¿no? No entra el chiflón ahí. Listo. Aquí con ese viento, ven que puedo mantener andando 4 molinillos a la vez. Estoy re loco. No digo molinete porque, bueno, tiene... Copyright del Dark Souls aquí. Pácate. Esto no se puede poner un bloque más a la izquierda. Ahí están jugando al... Al piedra, papel, tijeras. Es que falta... Sobra un bloque ahí para que quede... Simétrico y eso. Y acá le vamos a dar martillo. Pum. Todo martillo. Y ahí acaba de aparecer una lombriz que me apetece quedar. Y un slime de globo. Con un globo ventoso. Venga, venga, que le damos matar y le... Pum. Reventamos el globo. Y... Slime normal. Y un regalito. ¿Qué más hay? Anís estrellado. Opa. Piripombang. No, espérense que queda raro. Este bloque... No. Ahora sí. Los obeliscos los vamos a quitar. Mejor quedan un poco más. Los vamos a reservar por el cementerio. No es para disimular que sea manco. Que también. Sino porque, no sé, no me apetece. Estatua de armadura ahí. Voy a agarrar a ese conejo. Voy a agarrar a ese conejo. Uy. Y hay otro pajarín. Hola, buenas. Espérense. Tiro el gancho. Y... Atrapado a Ninja. Cuando no pueden volar o correr es un buen truquete. Para emboscar a los pajarillos. A ver, voy a meterle un poco de velocidad. Eso venía después. Me equivoqué. Un conejito. Para mí. Uy. No, no apague la fogata. M-m-m. Uep. Bien. ¿Cuántos llevamos? Tres conejos, cuatro pajaritos. No es suficiente. Para algún día va a ser. Y a ver. Vamos a mover de lugares. Estatua. Que no me convence. En realidad lo que no me convence es el abelisco, pero... A ver. Listo. Ahora sí. De camino voy a meter ese slime que viene. Venga, además. Venga, 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 venga. Uy. Y... Pum. A tu casa. Y de paso conejito gratis. Espera que ahí estoy viendo un saltamontes también ahora que caigo. Guapa. Guapa. Dale que la maten. Ahí está, saltamontes. Que salen cuando rompen las hierbas altas por ahí. Hacia la Pokémon. Vamos a ver si el que dejamos encerrado antes está. En la mina. Que creo que no, porque a los X minutos de spawnean, me parece. Pero bueno, si todavía está, me lo llevo. Y estrenamos que tiene luz el casquito. Ahora van a ver cuando entre ahí, que se va a ver mejor. Eso suena un poco como si fuera el hielo, pero no. Estamos en un bosque normal. Hola. Che, tengo el casco puesto. ¿Por qué no? ¿Por qué no se prende? ¿O está abuida? Correría que... Está bien. Pincha pasó el viento. Ok. Suficiente. Y sí, de spawneó el conejo se fue. Así que vamos a hacer de cuenta que alguno de los que atrapé hace un ratito era ese. Listo. Opa. Espera. Espera, espera, espera. No, no, no. Hay un dono de saltamontes. La concha de la dura. Un enjambre. Vengan pa' acá. Cabeza de burro. Listo. Y atrapamos todo. Ignoran alguno que se pueda escuchar ahí que tiene algunos problemis. No, no pasa nada. El conejo es un... Uy. Hola. Este tiene un regalito, creo. Apelo. Ah, no lo tiene. Caguen. Creo que ya puedo investigar el saltamontes. Listo. El conejo todavía no. Pero el saltamontes sí. Investigar. Investigar. Ahí tenemos para hacer el... Eh, no. Podemos dejarlo así, tal vez. No me acuerdo. Sí, creo que ahí está. Así acomodado. Y bueno. No. Pero que ya está bonito el asunto. Bien. Un... Cardenal. Esperen que lo agarro. El conejo que ahora lo investigó. Dije... Que lo investigó. Uh. No. No se me va. Bueno, espera. Tengo ni idea. Salto y... Uh. Me pasé, pero lo agarro igual. Listo. Lo guardo y voy a embestiar al conejo. Tiki, tiki. Y ya va siendo hora de dejar el gameplay. Quizá porque ya está durando una bestialidad de tiempo. No sé si lo voy a renderizar a tiempo. Pero bueno. Ya voy viendo. Ni te imaginas lo bien que se venden los bloques de tierra en el extranjero. Oh, oh. Ven, ya no venden molinillo. Era exclusivo del clima ventoso. Y pueden vender animalitos. Para farmear. Que ahora que caigo... Neito una bucha. ¿Dónde está? Acá. No, para tampoco tantas. Solo... Tres. Bueno, sí, ¿por qué tres? Espera. Piki. Acomendamos. Pum. Conejos infinitos. Y ahora... Ponemos uno ahí. Ponemos otro acá. Y el que queda es para llevármelo. Cuando necesite algo, agarro y lo guardo. La cuchilla mística. Esperen. Que viene un par de conejines navideños. Que los quiero para mí. Con 50 bloques de piedra y un animalillo. Pueden hacer una estatua de ese animal. Que bueno, por lo menos le vamos a hacerla. No lo voy a usar. Pero lo vamos a investigar. Ya que estamos, ¿no? Bloques. Dos, tres, cuatro, pero ¿sabe qué? A la mierda. Le damos así. Más fácil. Piririm, piririm, bom. Ah. Creo que necesitaba... Cinco conejos. A ver. Me fui a la mierda. Solo cinco. Pum. No. Yo he recordado que era así. Pero creo que necesito una estación de crafteo especial. Lo pongo ahí en la... ...categoría de investigación. Veinte, treinta, cuarenta... ...y cincuenta. Y cinco conejines. Esto lo ahorro. Ahí está. Y podemos guardar dineros. Por ejemplo. Vamos a vender conejos. Ahí viene otro. Se venden bastantes. Es una buena forma de farmir. O sea. Consiguen cincuenta de oro para que venga el vendedor. Le compran la red. Y farmando conejos consiguen bastante. Casi todos los animales se venden bien. En la vida real está mal. Pero bueno. Acá es ficción. Así que no. Total. Acá spawnan constantemente. No se extinguen. No se quejan. No hay problema. Jeje. 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 Y bueno. A ver. Vamos a ver qué hacemos. Pero con un canijo como tú no sé lo único que se interpone entre nosotros y el ojo de Cthulhu. Por desgracia sí. Ya se dejó de ver. Le vendo a los conejillos. Listo. Esperen que me va a sacar una miniatura que es. Ahí está. El mapa no lo puedo sacar. No. No puede. Creo que ahí está. Ahora sí. Y bueno. Espero que les haya gustado el gameplay de hoy. No tengo la menor idea de cuánto podero, pero sé que es muchísimo. Así que me voy volando. Tengo otro trabajo que hacer. Y bueno. Nos vemos. Por los loles no voy a poner despedida en esta serie. Pero. Apá. Espérense que pasa un búho. Vení, vení, vení. Vení. Pero dale, concha de tu hermano. No puede volar. Ahí está. Un búho. Todo mob que se puede coleccionar, lo coleccionamos. Jojo. Ahí está. ¿Se puede usar por algo? Sí, pero no tengo idea. Y listo. Por ahora no voy a ser despedida, pero para otra vuelta, pues sí. Y ya vamos a farmear. Quizá investigamos los juegos para el próximo capítulo. No hay problema. Y básicamente tenemos para juntar cositas acá. Acá. A ver si me da tiempo a rescatar al conejo distante que lo mata el zombie. Sí. Y ahora me lo voy a madrar. Por atrevida. Oh. Tal vez. Y sí. Y listo. Y ahora sí. Vamos a poner. Algunas decoraciones. Bien. Tenemos acá la bucha. Podemos guardar cositas. Por ejemplo, los dineros. Listo. Y automáticamente se va a guardar. Por ahí está mejor esa miniatura. Sí. Dije. Ahí está. Con una estrella fugaz. Sí. Sí. Porque sí. Creo que estoy viendo un cardenal ahí. Que me entretengo a jugar y no paro. Pensé que primero va el cardenal que no lo he investigado. Todavía. Y. Cardenal. Y. Conejo. Uy. Tremenda speedrun. Tiki. Tiki. Mmm. No, lo vamos a dejar para otra. No lo voy a guardar acá. Para que rompa el sistema. Pero sí. Básicamente. Cada animal tiene su propia estatua. La mayoría. Cualquier pajar cuenta para una sola estatua de pájaro. Pero está ahí. Ahí acabo de escuchar algo. Tu nombre. Me han hablado bien de ti, amigo. Gracias. Lo agradezco mucho. Un poco de dineros. Voy a ver por dónde cayó una. Ring el dinero a la hucha. Por acá había caído una estrella. Que me apetece quedarme. Que a las 50 estrellas infinitas. Y hay un cañón que la usa de munición. Que está muy a pedo. Y estaría bonito usarlo. Opa. Pero qué. Venía con sorpresito la estrella. Bueno, esta creo que se me va. Pero. A no ser. Y. El amigo que está acá. Ahí está. Listo. Parece que no. Pero veo bastante. Al final el tema con el brillo lo resolví. En el propio monitor se podía arreglar. Un poco más de brillo en la tele. Y se ve bien. Para no alterar el brillo del gameplay base. A ver. ¿Dónde viene la estrella? ¿Dónde viene? Ah. Ahí viene. Igualmente. Uy. Otro amor de caído. ¿Dónde? Otro amor no porque ahí empiezan a venir los ojones. Y. Uy. Apágate. Capturó. Voy a hacer un TP. Para no distraerme. Y burlar de paso el zombie se quedó por ahí. Jeje. Y bueno. Espero que les haya gustado el gameplay hasta acá. A mí ciertamente me gustó. Por lo menos grabarlo. Renderizarlo ahora va a ser una fiesta. Pero está bien. Para vídeos hace muy largo. Ya veré qué hago. Ok. Ya tenemos investigado esto. Tenemos un pajarillo. Que lo podemos vender. Si apetece. Investigamos. Y tenemos pájaros infinitos. ¿Para qué? No sé. ¿Has dicho ahora o me lo quedo? No. Toma un pájaro. Pero estoy. Listo. Guardamos el dinero. Y bueno. Otra estrella. Y otra más. Venga, venga. Y venga. Y venga. Es como. Bueno. Me quieren regalar la estrella. Yo no les voy a decir que no. Ahí. Es que por mí no tendría problema en seguir jugando. Pero el vídeo tiene que terminar. No sé, ¿sabes? Que si no, esto lo va a no ver nadie. Igual acuérdense. Pueden ver un truquete. Para compensar el log y para ver vídeos largos un poco más cómodamente. Verlo a velocidad por 1.25. Parece que no, pero ayuda bastante. Y es mucho menos tedioso ver así. Ok. A ver. 34 estrellas. Interesante número. Ok. Listo. Y se va a la bucha. Y ahora sí. Espero que les haya gustado el temple. Yo voy a descansar un poquillo. Y. Ahí está. Una buena me llena. Jeje. Me jodan que hay más. Bueno. Yo no me quejo. O sea, sí me quejo, pero no me quejo. No, no hay más nada. Más animales. Muy bien. Me apetece farmear. Piquete. Listo. Ya luego vemos qué cerro. Pregunto si la luna estará checa eso. Eh, esto. ¿Querías comprar algo? No. Vengo a vender. Había una cosa que era para vender, pero... Ah, con control. Ahí está. Es que no me acordaba. Podría poner dos huchas más ahí para que quede más bonito, pero... Ah, luego vemos para el siguiente. Pero sí. Voy cortando que si no, no termino más. Y me tengo que ir. Después de agarrarle ese conejo de... Jejeje. Ay, Dios mío. No paro más. Bien. Eh, no lo voy a vender. Voy a ahorrar para hacer la estatua de manera limpia. Cinco conejos. Y los otros sí lo ven. Y ahora sí. Los dejo. Nos vemos en la próxima. Recuerden cualquier otro feedback que quieran ver. Y lo vamos viendo. Bye, bye. Bye. Bueno. Espero que les haya gustado el video de hoy. Si es así, denle like, comenten y suscríbanse. Compártanlo para que mi trabajo lleve a más personas y activen la campanita para recibir las notificaciones. Síganme en mis redes sociales para enterarse de futuros videos en caso que YouTube no les avise tiempo. No duden en revisar las secciones del canal donde podrán encontrar más videos como este o versiones sin comentario. También podrán encontrar un link para ir a mi canal de streams donde subiré directos de vez en cuando. Y si quieren interactuar de forma más directa conmigo, más allá de YouTube y mis redes, pueden unirse a mi server de Discord, plataforma que uso también para recibir feedback y sugerencias de ustedes, o para dar avisos importantes sobre mi contenido. Además, para los que quieran y se lo puedan permitir, pueden ayudarme de forma más directa con alguna donación desde coffee o cafecito. Todos los que lo hagan recibirán un saludo personal mío, apenas me enteré de la donación, al próximo video comentando conmigo. Los links para todo lo que comenté están en la descripción y el comentario fijado del video. Les recomiendo revisarlos. Siempre que me sea posible traigo contenido diario al canal, así que siempre tendrán algo para ver. Espero les guste el detalle y puedan apoyarme. Gracias por haber visto un video completo, a los que lo hayan hecho, a los que no, intenten lo que vale la pena. Les hablo NSRG y nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho chicos, bye bye. Gracias. 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 Gracias.